Muy buenas a todos y bienvenidos de nuevo. Bueno gente, una noticia un tanto extraña, donde yo no voy a dar mi opinión, no como el otro día con el tema del tap strafe, pero sí que quiero vuestra opinión y es que en las últimas 24 horas ha habido muchísimo revuelo con el tema de, bueno, podéis ver incluso mi vídeo anterior, donde estuvimos hablando de la famosa eliminación del tap strafe. Para quien no sepa lo que es, es el movimiento que puedes hacer en el aire de izquierda a derecha, solo utilizando teclado y ratón, es decir, se puede hacer en consola, se puede hacer con mando, pero es realmente complicado, es algo exclusivo o casi exclusivo de PC, es decir, de teclado y ratón. Y bueno, en las últimas horas se estuvo debatiendo muchísimo que si habían quitado esto, si habían quitado la movilidad para los de PC o este tipo de movilidad para los de PC, por qué no quitaban la asistencia de apuntado, de hecho, esto es algo de lo que estuve hablando en el vídeo anterior, que mucha gente se quejaba de que por qué no habían quitado la asistencia de apuntado o por qué no la nerfeaban. Y bueno, ha salido un desarrollador a hablar de este tema y hay una pequeña mínima noticia para aquellos que utilicemos, porque yo también me incluyo, la asistencia de apuntado. Y es que John J.B. Larson estuvo hablando de este debate, de hecho, aquí abajo en la descripción tendréis su Twitter donde estuvo hablando en un hilo bastante largo sobre las posibilidades de que esto sea nerfeado. Y estuvo hablando de que no podía hablar realmente de que uno fuese superior al otro. Esto es algo que también se ha debatido mucho. Pero según dijo, no puedo hablar de la superioridad o si una forma es superior de una de la otra. Tienen sus pros y también tiene sus contras. Sin embargo, para que conste, en todos los niveles de rango y tal, lo que sea, la diferencia en el rendimiento de las armas no es tan grande como algunos creen. Esto es lo que dijo ayer, ayer justo, hablando sobre el tema este de que han eliminado el tapestriefing. Pero poco después dijo, a medida que Apex y sus jugadores evolucionan, es prudente que sigamos evaluando si la asistencia de apuntado es demasiado buena o no. Cuando veo que los jugadores de mando de alto nivel dicen que están bien o que estaría bastante bien que la ayuda de apuntado fuese nerfeada, él toma nota o definitivamente tomó nota sobre esto. Y básicamente esto es lo que estuvo hablando de la famosa asistencia de apuntado. Según dice él, ha tomado nota de los jugadores profesionales o de los mejores jugadores que juegan con mando o bueno, con un controlador, con un mando de play o de kickbox. Y han dicho que bueno, que si nerfean esto o si lo remueven la asistencia de apuntado, pues tampoco pasaría nada. Y aquí es donde quiero que vosotros debatáis. ¿Veis bien que se nerfea la asistencia de apuntado ya sea en PC o en consolas? La verdad, si me preguntáis a mí, y ahora sí que es una opinión personal, así que si no queréis escuchar opinión personal ya sabéis. Para mí no debería nerfearse esto, más que nada porque lo he dicho muchas veces, he jugado un par de veces con teclado y ratón y para mí es un poco más fácil jugar con teclado y ratón que con mando, más que nada porque el mando está muy limitado, realmente podéis comprobarlo. Mientras que con el ratón el movimiento es mucho más amplio, es mucho más rápido también. Así que no entiendo muy bien por qué nerfearían esta asistencia de apuntado, pero lo dicho es una opinión personal y me encantaría leer la vuestra en los comentarios que ya sabéis que siempre os leo. Así que ya está, esta sería la noticia de hoy. Hoy se supone que están evaluando si van a nerfear o incluso eliminar la asistencia de apuntado, así que me encantaría que aquí abajo en los comentarios me pusierais qué pensáis sobre esto. Así que ya estaría, sin más me despido, ahora sí, muchísimas gracias a todos y hasta el próximo vídeo.